Y hoy hemos descubierto que en nuestra nueva casa viven dos chicas Y me las voy a ligar Cállate maldito que lleve Los niños han encontrado un montonazo de maquillaje en el piso de abajo Y estaban super asustados Nosotros mientras tanto nos habíamos colado en la antigua Máximo House Y habíamos empezado a destruir absolutamente todo Pero cuando volvimos encontramos una cosa que vais a flipar Yo soy Arta y así comenzó esta locura Vale Máximos, cuando se acaba de saltar una alerta en el móvil Como que hay gente justamente en esta maldita terraza Pero aquí no hay absolutamente nadie, es que mirad No te imaginas que hay gente aquí dentro Pero ¿cómo va a haber aquí gente aquí dentro, Guille? ¿Tú eres tonto o qué? Pues estaría todo guapo ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a picar que hay un maldito timbre aquí Es que sí, es un poco raro que absolutamente todas las presiones de toda la casa Estén siempre abiertas Y solamente este piso de aquí esté siempre cerrado Es que es raro, es que estoy escuchando como voces, tío ¿Qué dices, Guille? ¿Qué voces y qué voces? Aquí no vivirá nadie Que no, mira esto Hola, soy tu vecino Hola, ¿hay alguien ahí? Imaginais que ahora sale alguien y nos mata No, 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 Guille Tú tranquilo, tú tranquilo Vale, lo que voy a hacer es dejar el móvil con la cámara Y así voy a grabar todo por si sale alguien Y así sabemos qué pasa Así creo que está perfecto, sí Genial Lo que sí, ahora vámonos porque si no, no va a salir nadie Adiós O sea, ¿veis que justamente antes de ayer hubo un terremoto super mega potente Que destruyó absolutamente todo? Sí, señor ¿Y que ayer casi se nos derrumbó el techo? Sí, señor Pues fijaros como encontramos la tubería que reventó fuera de nuestra casa Hoy por la noche Y fijaros como nos han dejado esto Servicio de aguas, muchas gracias Nos han puesto un maldito palet Han sacado el palet de aquí cuando estábamos nosotros O sea, que ni siquiera ellos tenían sus propias cosas para tapar lo que han cavado Y si levantamos el palet, fijaros lo que tenemos La tubería que se había roto Supongo que esta que han sacado era la que se había roto Y esta grisa es la nueva Por culpa de este pequeño agujero estaba saliendo todo ese agua Qué auténtica locura, chicos A ver si va el agua ahora y me puedo duchar ¿Están escuchando esos golpes? Sí que los estoy escuchando Yo creo que hay gente ¿Cómo va a haber gente, Urai? Pues no sé, pero se escuchan muchos golpes Es imposible que haya gente aquí en casa Bueno, pues vamos a investigar Vamos, va, tira a investigar Tira, tira, tira Me escondo en la ventana Hostia, ¿sabes allí? ¿Qué es eso? Maquillaje raro ¡Ey, me echamos plástico! No sabía que estaba aquí Rayito Mira lo que bonito que es, Rayito Vamos a dejarnos justamente aquí A ver si consigue hacer el nuevo truco A ver si consigue hacer el nuevo truco que le enseñé el otro día Que es el de dar la vuelta Meito, mira, mira tengo comida ¿Vale? ¿Qué es lo que sientes? Siéntate, muy bien Dame la patita ¡Muy bien! ahí está muy bien este truco le sale bastante pero bastante fácil a pesar de que es súper mega ultra pequeño pero vamos a probar el de la vuelta no sé si va a salir yo creo que no ¿Aquí hace de chica? Sí, hace de chica porque esto ningún chico se lo pone, ¿no? A ver yo no A ver y esto creo que huele de galleto cacao Vale, vamos a seguir bajando ¡Eh! ¡Segui! ¡Ahí hay más! ¡Ahí hay más! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hay goma de pelo! ¡Vale, vale! ¡Vamos a poner! ¡Sabe aquí! ¡Hay pestañas para cuando salen despiertas! Me voy a poner las pestañas ¡Oye! ¡Pero esto es de chica! ¡Muy bien! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Dame la patita! ¡Muy bien! Y ahora quiero que haces la vuelta ¡Vale! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Vale! ¡Da la vuelta! ¡Vale! Es un poco complicado ¡Da la vuelta! ¡Ahí! ¡Casi, casi, casi! ¡Muy bien! ¡Da la vuelta! ¡Vale! ¡Cuando yo te diga! ¡Da la vuelta! ¡Es que tienes que aterrar! ¡Y dar una vuelta! ¡Muy bien! ¡Ve! ¡Muy bien! ¡Rayito! A ver, no le ha salido porque es súper pequeña aún, pero poco a poco le iré enseñando muchos más trucos Por cierto, ¿os gustaría un diseño de yo, Max y Rayito para alta moda? ¡A mí sí! ¿Os gustaría o no os gustaría que dásemos ese diseño? Yo, personalmente, creo que podría salir algo súper mega, chulo Y es que aparte con esta carita y estos ojitos que tiene rayito ¿No eres todo de chica? No, no entiendo esto ¡Ah, mira! Hay una cosa de esta, yo sé cómo funciona La pongo así Y esto... Y así Y así ¡Así! ¡Así! Que hay un timbre, picamos ¡No! ¡Viva, viva! ¡Dale! ¡Mira, mira! ¡No, silencio, mira! Escucha cómo suena ¡¿Quién hay ahí abajo?! ¡Abre! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, alguien! ¿Y si es el calvo que se ha colado? ¡Oh! ¡No creo! ¿El calvo lo utiliza maquillaje? Ya, pero bueno, es el capa de todo A lo mejor se echa a sus tratamientos en el pelo Ah, claro, pero... ¿Y las gomas para gente? ¡Claro! ¡Ostras, verdad! Eso es muy difícil de lo que sea Pero este maquillaje es de chica grande porque mira, pestañas para salir de fiesta Y aquí esto también Pero las pestañas son muy grandes O sea, a mí no me caben Las chicas... ¡Aaah! 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 ¡Corre! ¡Cócalo! ¡Cócalo! ¡Corre! ¡Corre, corre! Y es que tenemos muy, pero que muy buenas noticias Max y Rayito se llevan impresionante pero que impresionantemente bien Algo que es bastante, pero que bastante raro en los perros ¡Mirad! Chicos, todo ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Cuántos besitos! ¡Ay! ¡Cuántos abracitos y todo! Que ya sabéis que he creado una cuenta de Instagram y de TikTok para ellos dos donde subimos justamente estos vídeos tan súper mega, ultra chulos, de verdad ¡Aaah! ¡Me vas a preguntar a las chicas, pero! ¿De dónde están? ¡Chicas! 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 Tenemos una cosa para vosotros que... ¡Exactamente! ¡Estas cosas son de vosotras! No, no, no... ¿Qué? ¿Cómo, qué? No, no... No, no... No, no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que hay gente viviendo abajo? Ya, pero que esto no puede ser, o sea, es nuevo la casa y ahora hay gente viviendo abajo Además, solo vivimos los de la máximo, ya nadie más Pero, ¿tú recuerdas que el millonario ese raro dijo que abajo no podíamos entrar y estaba todo bajado? Es verdad, ¿y para qué entráis? ¡Ya! 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 ¡Y de repente ha sonado! ¡Pum! Hay que decir, sonarta urgentemente No, 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 primero vamos a investigar nosotros y ya si eso se lo hicimos a nosotros ¡Vamos! 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 Y aquí uno Y aquí la post Ac Ruth ¡Si, espera espera! ¡Ostras! ¡Qué hay más! ¡ byćaaa! ¿Pero que es esto, una tienda o que ziemlich? A ver... ¿A esta gragancia? ¡Colonia! esto es de mayor y si picamos a la puerta a ver si se llama me rallo cada quien ha picado esta puerta como si la piscina está fría a ver a ver cómo que pestañas para salir de fiesta y abril vosotros tenéis pestañas para salir de fiesta pero soy muy pequeña si a mí de quiénes vamos lo ha traído aquí el viento no estaba ahí abajo en la puerta donde dijo el niño millonario que no se podía entrar a ver un segundo me estáis hablando justamente de aquella parte de ahí abajo donde está la colchoneta que dijo el millonario que básicamente habían pasado cosas ilegales ahí abajo y habéis encontrado maquillaje ahí no veis que es uno de los peores que cuando lo hemos cogido han sonado por tanto crees que hay gente ahí abajo bueno chicos tenéis muy pero que muy buena suerte porque yo aquí ya te hemos dejado el teléfono grabando ahí para ver si había alguien y si alguien ha tirado el maquillaje fuera de ahí significa que lo hemos grabado así que veníos veníos tuveo veníos tuveo vale 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 habíamos dejado el teléfono justamente aquí chicos chicos te han robado el móvil que no está el maldito teléfono que a ver que sí que sí que habíamos dejado yo y Guille un teléfono justamente de aquí apuntando hasta ahí por si pasaba algo pero es que fijaros que ahora mismo no está el teléfono nos lo han robado o qué no a lo mejor nos has hecho una broma para mentirnos pero que no he hecho ninguna broma ni para mentir estáis locos de la cabeza y yo estaba allá arriba tiene sentido lo ha puesto él y lo ha quitado él y lo ha puesto en el maquillaje que es verdad es tu culpa pero a ver chavales como voy a dejar yo el maquillaje no tiene ningún tipo de sentido yo ni siquiera tengo maquillaje pestañas para salir de fiesta estamos locos o que a lo mejor quieres ser una chica exactamente a lo mejor quieres ser una chica a ver verdad Arte tiene un poco de razón porque quería hacer esta broma yo creo que Abrey tiene razón Arte no puede ser no tiene un ojo es que no tiene ningún tipo de lógica chicos aquí o vive algo o está pasando cosas rarísimas vamos a coger y ahora en vez del teléfono que es muy fácil de robar vamos a dejar una cámara que además este tipo de cámaras con las que grabamos tiene gps o sea localizador dentro por lo cual vamos a dejarla justamente en frente de la puerta y nos vamos a ir de casa vale yo y Guille nos vamos a ir de casa y vosotros como no os podéis ir de casa porque todavía sois muy pequeños os vais a esconder porque obviamente si ahí hay gente viviendo van a salir solamente cuando no haya nadie en casa verdad pues entonces vamos a hacerles esa trampa para descubrir si hay gente o no hay gente viviendo por lo cual vosotros chicos ir a esconderos correr 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 a la planta de arriba vamos 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 y yo me voy a ir con Guille a cometer una idea y si mientras tanto nos quedamos a la antigua máximo house y como nos echaron de la casa reventamos absolutamente todo y descubrimos absolutamente todos los lugares a los que nunca hemos podido entrar mientras estábamos en esa casa creo que es un plan genial así quedarnos hasta el final del vídeo perdón 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 antes de irme chicos vamos a ponerla aquí al lado de esto porque así no se van a dar cuenta a ver si tú sales de esta puerta lo que menos miras es si hay una cámara ahí apuntándote además al ser negra como el pano de la colchoneta no se nota nada así que genial nos vamos a ver si la vamos a liar pardo porque nos vamos a colar ver esto como nos pilla la policía bueno yo me voy a esconder en la cocina porque seguro que aquí no me voy a pillar absolutamente la de de lado si entro de lado entro como si adiós y tenemos una sorprendida y es que hemos traído un ancha para reventar las cajas justamente de ahí tengo muchas ganas de ser un gorila rompedor y por cierto ver como está la casa en general absolutamente todo vacío incluso podremos entrar a las habitaciones que nunca hemos entrado o en la caseta del calvo en serio pues si y si no hay nadie pues podemos hacerlo ya nosotros queramos pues yo me voy a esconder detrás de la chimenea porque creo que es un sitio que no me pueden pillar 100% y ahora esperar a que nadie me pille la otra gente no se donde se ha escondido pero el mejor escondite es donde nadie se espera vale entonces yo creo que me voy a poner aquí pues así y seguro que aquí nadie me va a ver obviamente venga vamos 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 digo es que está todo exactamente igual mira venga absolutamente todo esto está reventado hola tío hay muchísimas cajas yo quiero reventar todas A ver, a ver, dale Guillemete fuerte Venga, una, dos Que locura ¡Hala, mira! ¡Soy un mamuuut! Escúchale, es mi turno A ver como está con esto ahora de aquí, tío ¡Hala, hala, hala! El maldito agujero que acaba de hacer Guillemé Es increíble Yo voy a irme justamente a aquella caja ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Calma, que la vas a tirar, tío! ¡Hala, es que se está riendo y te la viste rompiendo! A ver, dale tú, Guillemé ¡Hala! 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 ¡Hala, que la he partido! Se está pillando la cabeza, pero al máximo, eh ¡Hala! ¡Dale otra! ¡Hala! 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 ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, se está caiendo! ¡Hala! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Vale, cuidado! Vale, real, que podía haberme literalmente matado ahora mismo ¡Venga Franela, revienta toda la caja! ¡Dale! ¡Vaya caca! ¡La voy a reventar! ¡Venga Franela! ¡Voy la otra! 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 ¡Vale Maximo Squad, yo es que os diría de dejar estas cajas aquí porque si no vamos! Al final decidimos volver a la rueda Maximo porque teníamos miedo de que el propietario nuevo de la casa nos pillase y cuando vinimos encontramos una cosa que vais a alucinar Y ya hemos vuelto chicos, nos hemos cambiado en el coche de Gigi ¿Gigi qué es eso? ¿Ves? ¡Toma gente! ¡Eso es una basura! Sí, sí, es una basura ¡Qué locura bro! ¡Te lo había dicho! 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 ¿A quién bebe este tipo de agua en casa? Pues creo que nadie bebe esta agua en casa ¡Qué raro! ¡Mirad! ¡Hola, hola, hola! Hay cosas súper mega ultra raras Hay aceite, hay papel, hay tomate ¡What the fuck! ¡Qué asco! ¡Me dejó de gusanos ahí dentro! Pero si hay aceite, eso significa que hay alguien aquí viviendo seguro ¡Hola, buenas! ¿Habéis tirado vosotros la basura? ¡Hola! ¡Salid! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Estáis en el máximo house! ¡Y aquí yo soy el maldito jefe! ¡Salid de ahí! ¡Hola! ¡Hola, maldita puerta! Creo que solo tiene puesta la ventanilla Podríamos arrancar esta ventanilla y entrar Oye, una preguntita Ya que en esta casa no hay ningún tipo de caseta ¡Y si es el calvo que ha vuelto! ¡Pues podría ser de verdad que hay caseta aquí! ¡Chavales! Operación teléfono Ya estoy llamando justamente al calvo por teléfono A ver si lo coge maldito calvo ¡Hola, calvo! ¿Hola? ¿Hola, calvo? ¿Nos escuchas bien? ¿Hola? Hola, hola ¿Sabes utilizar el móvil para poner el altavoz? Sí, sí, te escucho Vale, escúchame una cosa Que Guillermo tiene una pregunta muy importante para ti Calvo, ¿tú sabes dónde vivimos ahora? Pues, no lo sé O sí o no Es que, bueno, no me costará mucho saber dónde estáis, la verdad Vale, escúchame Tampoco te pongas así el chulo, calvo Te tenemos una pregunta muy, pero que muy fácil y muy sencilla ¿Ya has encontrado dónde vivimos o no? Bueno, puede que lo sepa o puede que no No te lo voy a decir yo tampoco Vale, calvo, escúchame Tú ahora mismo, ¿dónde estás viviendo? Eso Bueno, pues yo viviendo en una de mis múltiples casetas Tengo un montón Poderme a vivir donde quiera Ahora mismo no sé ni dónde estoy Estoy en medio del bosque perdido Vale, vale, me acabo de silenciar En sus múltiples casetas Pero es que aquí no hay ningún tipo de caseta Por lo cual aquí es imposible que esté Y es verdad Pero es que hay muchas casetas por ahí, por el campo, ¿eh? Eso sí que es verdad Eh, calvo ¿Seguro que estás viviendo en casetas y no como en una planta baja de alguna casa? ¿En una casa? Sí Bueno, es que yo vivo en muchos lados, ¿sabes? Entonces, a lo mejor sí o no Bueno, calvo, pues te voy a colgar, ¿vale? Venga, venga, chao, 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 chao Vale, vale Lo que está claro es que el calvo no vive en nuestra maldita casa No, porque nos hubiese hecho algo ya Claro Se hubiese puesto en plan rollo chulo Vamos a avisar a los niños que hemos encontrado la bolsa de basura Bueno, tú, Guille, ve Quédate Yo voy a avisarlos súper mega ultra rápido Vale, corre, corre Creo que Ari se está escondiendo justamente por aquí Creo que está justamente aquí Vamos a darle un pequeño susto ¡Hola! ¡Ay, qué susto! Escúchame, tengo una preguntita bastante, pero bastante, bastante, bastante seria para ti ¿Tú has ido para abajo? No ¿Has estado aquí todo el rato? Sí Es que hay bolsa de basura ahí abajo ¿Qué dices? Sí, por lo cual yo que tú me quedaría aquí Porque no tenemos ni idea de qué personas pueden vivir ahí abajo, ¿vale? Bueno, quédate aquí Esto cada vez me da más miedo, qué mal rollo Encima estamos viviendo aquí y hay gente Es que yo creo que aquí hay alguien Y que a lo mejor es un secuestrador, un asesino No, no, Ari, no es eso Yo me voy a quedar aquí hasta que hayan buenas noticias ¡Celci, celci, 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 ¿estás de aquí? ¡Sal, celci, 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 ¿tú has bajado ahí abajo? No, no he bajado Vale, pues quédate aquí y mejor escondete, tío, porque a lo mejor hay cosas peligrosas Venga, venga ¿Cómo un maldito niño cabe ahí? No se nota nada ¿Y Abril? ¿Y Abril? ¿Abril? ¿Qué haces ahí? No, no hay nadie ¿Tú has bajado ahí abajo? No, yo llevo todo el rato aquí Vale, pues mejor quédate ahí, ¿vale? Venga, chao, hasta luego Pero, 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 ¿qué pasa? ¡Vale, ve, 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 que se quejas aquí, por favor, sal! ¿Una, eh, una y puede salir? ¿Qué pasa esto? Escúchame, ¿tú has bajado abajo? No, no, que yo llevo a mí Vale, chavales, creo que tenemos solamente una maldita oportunidad Si no, hay gente viviendo ¡Valeria, valeria, valeria! ¿Qué haces, tío? Eh, eh, no bebes Sí que te veo, Valeria, pero me da igual ¿Has bajado ahí abajo? No ¿Máximo squad? Creo que tengo que ir a hablar con Guille Sobre una cosa muy importante Porque creo que no solamente la Máximo vive en esta casa ¡Hay más gente! De repente me llamó Guille por teléfono Así que bajé abajo y él me enseñó una cosa Que ha cambiado totalmente este vlog ¡Dime, dime, Guille, para qué me has llamado, tío! Eh, tengo una buena y una mala noticia ¿Qué noticia? Me empiezo por la mala Hay gente viviendo aquí 100% ¿Cómo que hay gente viviendo aquí 100%? Sí, pero no está mala, porque también es buena Porque son dos chicas Son dos chicas, son dos chicas Son dos chicas Voy a tener novia Hola, somos dos chicas y vivimos en tu casa No nos vais a echar ¡Tengo novia! No, Guille, que eso es malo, tío Que Natalia se va a poner celosa Que Natalia no se entere de esto Eh, pero si da igual A mí no debe igual ¡Hola, estoy soltero! Vale, Guille, vamos a acabar justamente este vídeo Justamente por aquí Porque Guille se está poniendo ultra super loco Porque, claro, como no le queda absolutamente nadie Pues creo que se va a intentar ligar a esas dos chicas Así que nos vamos a ir despidiendo Dale un pedazo de like, suscríbete, miros al canal Y como siempre le digo Yo soy Arte y vive al máximo ¡Tengo novia! ¡Tengo novia! ¡Tengo novia! ¡Tengo novia!